Santiago Borrego tiene unas imágenes que están dando que hablar a todo un gabinete de ministros italianos. A todo un país y a todo el mundo, podemos decir. A ver, ¿qué pasó? Se tratan de una ministra italiana, estaba jurando Matteo Renzi, el flamante primer ministro de Italia, y juró, todo el gabinete, juraron todos los ministros. Bueno, y apareció esta ministra en particular, que se llama María Elena Boschi, y se difundió la foto de la derecha. ¿Sí? La foto de la derecha. ¿Qué pasó? Se ve la cola de la ministra. Apretá el botón, en rojo y azul, y apretaron y se equivocaron. ¿Ves? Ahí está, ese es el día de la jura. Esta es la chica, muy bonita por cierto, María Elena Boschi. Está muy contenta además. Le dicen la ministra superstar en Italia. Ahí está, ella. Ahí está, y este es el plano de la tele, ¿no? Claro. Ahí ella, bueno, le leen los términos del juramento, ella jura, firma el acta, y cuando firma se inclina para firmar. Entonces después se difundió una foto de atrás como si estuviera... Pero no estaba Berlusconi como primer ministro, ¿por qué pasan estas cosas en Italia? Claro, ¿por qué te pasan estas cosas igual que no estaba Berlusconi? ¿Por qué estamos hablando de esto? No, pero es la naturaleza exuberante del italiano. En realidad, después, nada, difundieron la foto real, como para blanquear que esto no fue así, que la chica tenía que faltar lo que fue. No, era ya la había armado, era una falsa foto. No, era una falsa foto. Yo la había creído, yo la había, por válida. Era una foto photoshopiada. ¡Qué bien hecha! Y me parece que tiene que ver también con, tal vez, una secreta intención de los italianos de ver a esta chica en pañones menores, que, para que se den una idea, vos decías Berlusconi, Franco, recién, Berlusconi dijo sobre María Elena que ella es demasiado bonita para ser comunista. Esa fue su frase. ¡Epa! ¡Epa! Es clásica del cabalier. ¡Es increíble! Es increíble. Bueno, en fin. Entonces, esto no ocurrió, no es real. No, la foto, esa no es real. Ella sí es real, su cargo es real. Los pantalones son reales. Los pantalones son reales. Los otros no lo sabemos. El outfit es real. El otro lo imaginó alguien. Pero el otro lo imaginó alguien y lo echó a rodar por Twitter y por Facebook hasta que apareció la foto real en la que, nada, está perfectamente vestida, muy elegante. ¿Cómo se dirá tan en italiano? No sé, ¿sabes qué? Estuve buscando en los medios italianos, ¿sabes cómo era? Este, la palabra en... Él, sí, en un medio español apareció el tanga con el masculino. El tanga. El tanga. Pero no sé en italiano. Bueno, nada. Hay ingenuos que se creyeron esta foto, crédulos, que estaban tratando de creer esta foto. Lo cierto es que es falsa, pero esta chica está dando que hablar en la opinión pública italiana y ahora del mundo también. María Elena Boschi se llama, se la presento aquí en Sociedad, a la flamante Ministra de Reformas Constitucionales y Relaciones con el Parlamento de Italia.